Desde la Unión Patatera Agrícola, os prometemos. Arreglaremos el pavimento de la vía pública y el alumbrado de nuestras calles. Estableceremos servicios de ocio y de tiempo libre para los más mayores y nuestros beques. Y apoyaremos el servicio que ofrecen nuestras pequeñas tiendas subvencionando ayudas. ¡Orgullosos de nuestra tierra! Unión Patatera Agrícola. Por un hogar mejor.